El Consejo de Ministros, hasta la fábrica de la tele, mejoro un poco, poco, porque los acaban de imputar ya personalmente. Ese es un cambio este fin de semana, ese es un cambio serio. Sí, es un cambio significativo. Hay dos cambios que me llaman la atención. Uno en el que insiste mucho nuestro amigo de la vanguardia, que además se ha declarado del Barça, lo tiene todo el pobre. Pero, en fin, es muy bueno. Dice, pero vamos a ver, ¿cuándo han echado y cuándo han dejado de echar a los directores que están imputados de Sálvame? Porque había dos, Valdeperas y el otro, que dijeron que los habían echado y anunció la empresa que los habían echado. Y ahora resulta que no los han echado y se hacen fotos y presumen, sale, no sé si sea Carmen Borrego o quién, mira que dos directores y tal, Valdeperas se casan, no sé con quién se casarán, me da igual, Valdeperas le llaman de Barcelona. Pero, pero vamos a ver, si los echaron, ¿será por algo? Porque iba a cambiar, Sálvame. Y si siguen siendo directores, han engañado absolutamente al juez, que creyeron que iba a cambiar algo, que no les sirve de nada, porque los A al final va por todos, y luego además han engañado al espectador. Dicen, pero vamos a ver, ustedes no nos dijeron que habían quitado a los directores, que esto iba a cambiar. Y ahora resulta que están los mismos directores choteándose de nosotros, o sea, ustedes se burlan de los espectadores. La respuesta es sí, 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 sí. Bueno, se burla, se burla Basile y se burla Borja Prado, que venía a limpiar aquello. Y está peor que nunca, porque malo es tener que echar a dos, pero readmitirlos sin advertirlo, o sea, volverlos a poner sin que se hayan ido nunca, hombre, eso ya es la tomadura de pelo total, y esas cosas en los juzgados sientan fatal, pero fatal, como ya se ve este fin de semana. Estaba la fábrica de la trola como productora. Bueno, pues ahora Cornejo y Díaz, se llama el otro. Madrid, Adrián. Y Madrid, ahora ya como personas físicas, es decir, cárcel. Investigados, efectivamente. Esos ya imputados. Y eso era una petición del fiscal que ha admitido el juez. Ah, con que esto estaba cerrado. Ya veremos si se cierra o no se acaba de cerrar. Y mientras se cierra y no se cierra, vamos a seguir hinchando el perro y sacando arrocito. Es un autojudicial en el que básicamente... Es fase de instrucción todavía, si no... Sí, no está terminada, no está cerrada. Por eso me imagino que muchos cambios se pueden producir, igual que unos entran, otros salen. Entonces, me imagino que... Yo no sé si antes de verano se va a cerrar la instrucción. La fiscalía no quiere, quiere seguir investigando. El fiscal duda, perdón, el fiscal no duda. El fiscal dice que hay que investigar mucho más, porque todo lo que va saliendo es que hay más gente implicada directamente. De ahí este cambio. De que sea la productora a ellos personalmente, como partícipes, a título personal, en actividades presuntamente delictivas que se van a juzgar. Porque lo que se instruye luego se juzga. La fiscalía está a favor, pero efectivamente este auto que ha llegado hasta el radio... El juez lleva cuatro años investigando. Hasta este programa, básicamente lo que, resumiendo, viene a decir lo que tú has comentado. Ya van a ser imputados como personas físicas Oscar Cornejo y Adrián Madrid. Esto significa que van a poder tener penas de cárcel porque van por lo penal y que han sido llamados a declarar el próximo día 13 de junio a las 12 y media de la mañana, creo que en los juzgados de Plaza de Castilla. Eso por un lado. Y luego es verdad que el juez, porque hay que contarlo todo, el juez Sexmero Iglesias, que es el que está instruyendo esta causa, pues considera que no es necesario, por ejemplo, llamar a declarar a Terelu Campos, que me imagino que hoy estará respirando tranquila. Para que no vuelva loco al juez. Porque tal y como está Terelu, yo creo que va a declarar y acaba el juez pidiendo la hora. Hombre, yo creo que a ella todo esto le ha afectado muchísimo. Yo me imagino que cuando eso estás pendiente de ir a un juzgado, no es agradable. No es agradable. Yo creo que no he ido nunca. Yo tampoco. Eso es. Yo los conozco perfectamente. Ahora ganó todos los juicios, fue una época en que los perdía. Y te aseguro que nunca te acostumbres. No, no, no es agradable para nadie, aunque sea de testigo, aunque sea... De testigo es peor. No, no, es que de testigo tienes que decir la verdad. Claro. Porque cuando vas como imputado, puedes mentir o decir media verdad a tu favor, porque tienes derecho. Y vas con defensa. Pero cuando vas como testigo tienes que decir la verdad. Y amigo mío, eso es lo peor del mundo, porque hay cosas de las que no te acuerdas. Cosas de hace 8 o 10 años, tal y como es la justicia española. Imagínate si se va a acordar Terelu de lo que decía de Pipi hace 8 años. Bueno, pues ella no va a ser llamada como investigada, no a lugar, dice el juez. No, bastante lleva la familia. Y tampoco como testigos a esa larga lista que habían solicitado, porque aquí estamos hablando del caso de Lorena Morlote. ¿Os acordáis que es una de las personas que van a ejercer la acusación particular? Belén Esteban, Gemma López, etcétera, etcétera. No van a acudir como testigos, pues porque el juez considera que tampoco tienen demasiado que aportar. Pero hay que decir que no se trata de un caso que cierra todo. Ah, no, no, no. Esto es un caso. Esto son piezas. Este es Andrés Fernández y Lorena Morlote. Es decir, y luego van a separar además de cada uno. 100, o sea, al final van a ser... No, pues al final se van a personar unos 19, 20. Ya veremos, porque de los que se personen y de lo que salga, esto es en ramo de cerezas. Según dice uno, dice otro. Anda, o sea que también me lo hicieron a mí. Porque claro, del testimonio de uno a veces sale otro. Pero si es que la mayoría además están contratados por la cadena, Federico. Es que están atados de pies y manos. Es que ahora está claro que la orden es vamos a delinquir y aquí no pasa nada. Que para eso somos amigos del gobierno. Y estamos en una cosa que por desgracia yo dije como hipótesis. Estos hacen lo que les da la gana porque creen que tienen la protección del gobierno. Y montaron lo de Rocío para garantizarse la impunidad con el gobierno detrás. Y cada día estoy más convencido de eso. Porque si no el comportamiento de la cadena, de la productora y de todos los allí presentes que están ya pringados hasta aquí, no sé para hacer más el ridículo, no se explica. Estos sabían, lo sabían tres años antes, que iban camino de la trena y que les iba a caer la intemerata. Dijeron vamos a abrazarnos al gobierno que no nos dejará caer. Y hasta ahora lo que han hecho es favores al gobierno que han pagado con la audiencia. Y ahora pues están en la duda. Nos va a salir bien. Como cambie el gobierno os vais a enterar. Bueno, y también es un caso que la opinión pública está haciendo bastante en ella. Y aunque seamos muy poquitos los medios que hablamos del tema, yo creo que ya la gente se ha hecho una idea de lo que puedes comprar. La época de oro de Telecinco y de Sálvame se acabó. Hombre, la gente con el reality de Rocío Carrasco, yo creo que se cayó, se nos quitó un poco la venda de los ojos de lo que podían hacer las televisiones. Me refiero a todas, con nosotros, de llevarnos por aquí o llevarnos por allá. Con ese caso nos dimos cuenta de que había quien mentía y había quien mentía también. Entonces tomamos nosotros nuestras propias decisiones. Pero hay una cuestión que también, bueno, de hecho nosotros pasamos como 100.000 suscriptores más en YouTube. En YouTube, sí. Porque dijimos desde el principio, no estamos con Antonio y David, lo que no estamos es a favor de la manipulación. Nunca hemos estado con nadie. Y eso es algo que hay que aclarar, porque nos han querido meter en bandos. O sea, estás aquí o estás conmigo o estás en contra. Esa manía de, no, ni estoy contigo ni estoy en contra. Y luego yo creo que el caso de Rocío Carrasco, pues no sé si en algún momento, caso a fenómeno televisivo, en algún momento se estudiará por de ver de qué manera puede cambiar. Es que el discurso de la verdad única yo nunca la comparto. Bueno, el discurso de la dictadura, yo entiendo que un tiranuelo como el fétido siniestro, pues lo discurso. Y además la verdad única y siempre. Siempre. Y siempre, en la que no cabe un fallo, en la que no cabe un error, en la que no cabe una mentira, en la que no cabe nada. Porque es única y siempre. Yo recuerdo cuando ese discurso lo hacía también Carlota Corredera. Y ahora Carlota Corredera nunca ha existido. Jamás. O sea, no ha estado allí. Y dice, oiga, pero si lleva 10 años también dándonos lecciones la comisaria. Si yo le llamaba con K comisaria Carlota Corredera. O sea, si de esto hace unos meses. Hice unas declaraciones en las que hablaba del tratamiento psicológico que está siguiendo para asimilar todo lo que ha pasado. Perdona, el tratamiento del que sacaron a Rocío Carrasco para hacer un favor al gobierno y montar el pollo de que en España la justicia es heteropatriarcal, los malos tratos son permanentes, patatín y patatán. Están usando un juguete suyo durante 10 años, criticando lo que ellos habían dicho de ella durante 10 años y además haciendo obligatorio creer ahora lo contrario de lo que era, si no obligatorio, aconsejable para seguir en él. Es que nadie va a ganar con esa dichosa docuserie que ha sido nefasto para todo. Para todo, para todo. Sí, por la policía. Y además luego se han metido en guerra con todos los medios. He hecho que nosotros mentíamos cuando estábamos leyendo lo que decía la policía, el informe de la policía después de cuatro años. Y ellos durante tres años han ocultado que los estaban investigando por esos delitos, por los que los van a juzgar. Y nosotros mentíamos. O sea, pero si te crees, tío payaso este, que esto vuela siempre, tú puedes ser dictador en tu casa si te dejan, pero se acabó la historia. Peor para la cadena, que se te da que reinventar. Ahora, ahora supervivientes. Sí, pues venga, pues mete supervivientes. Vamos a ver si sostenemos, aprovechando que la competencia no está en un gran momento. Pero llegan a competir de verdad y llegan los otros con el desafío y les doblan la audiencia. Porque el fuelle que tenía Sálvame ha desaparecido, se acabó y nunca lo tendrá. Eso que antes era una máquina segura de asegurar audiencias tirando de la misma gente y tal, eso se ha terminado y se lo han cargado ellos en menos de un año. Sobre todo el germen que se ha creado, el mal rollito que hay de fondo, que bueno, no sé, esto... A mí me da, yo creo que aquí la gran víctima de todo esto es la crónica social, el espectáculo rosa, el divertimento que siempre ha sido eso, que para desgracias, por desgracia, ya tenemos bastante, con mirar un poquito al exterior. Y lo que era la crónica rosa, los programas de magazine, todo esto que eran siempre... Oye, que había debate, que había opiniones encontradas, pero había un pozo... Llegaba la crónica rosa para desengrasar. No, por eso, que incluso en la crónica rosa había eso. Y encima de más información, porque estamos en otro momento. Pero ese momento volverá inevitablemente, porque la gente necesita respirar. La gente necesita pasárselo bien. Bastante desgracias tiene la vida y bastante crisis económica nos viene este otoño que nos va a crujir. Pero si no dejan de pararnos por la calle a todos los que estamos, afortunadamente, en esta sección. La gente, vamos, qué divertido, cómo se nota que os lleváis bien, cómo nos reímos. Porque esto no es la tele donde la gente va a pelearse. Aquí si no nos llevamos bien, no venimos. Y que la vida es demasiado complicada como para complicarla más. Vamos a pasarlo bien y vamos a disfrutar de esto. Que la gente disfrute en casa o en el coche escuchándonos. Olvídense que es Rocío Carrasco. Pero yo es que, antes esta mañana, comentaba con Isabel, y vamos a ver, como no le pongan el pinganillo otra vez a Rocío Carrasco, un día esta acaba denunciándolos a todos o haciendo cualquier cosa. Va y le preguntan que si va a ir a la boda de la hermana del que no ha querido ir. Dice que sí, y que si va a ir a la boda de la hija de la otra hermana. Y dice que, naturalmente, que sí. Naturalmente, y entonces, ¿por qué no ha sido a la boda de este pobre? Ah, no tengo por qué dar explicaciones. Pues qué feo, ¿no? Pues qué feo. Ha quedado fatal, las campos han quedado fatal, la familia ha quedado rota, no eran hermanas, no son ni primas, privilegia unos contra otros, sacan a las caras de Belmez, otra vez el fantasma de las grabaciones, sale Pipi Estrada vestido de Rafael Aparicio, y va y posiblemente dice la verdad, que no iban a la boda porque han dicho que era un coñazo. Pues yo no, a ver, no sé, porque por una parte nos dicen que hablar para seguir viva y que a partir de ahora iban a contestar a todo y cada vez que alguien criticara iban a responder y se le han preguntado 25 veces por qué no ha ido a la boda de su hermana, entre comillas, hermana, y dicen que eso ya lo han hablado entre ellas, bueno, pues entonces, lo de hablar para seguir viva, no. Entonces, ¿esto qué genera? Que unos digan que es porque es un coñazo, que otros porque no quiere estar en la exclusiva, que otros porque había invitados con los que no quería coincidir, en fin. No lo dices, entonces hay especulaciones. Claro, entonces ya la gente... Pero es porque ella entró. Pero a mí me dio pena Carmen Borrego, porque me parece que es, o sea, Carmen que lleva años, pues bueno, pues como su hermana y como Teresa, pues diciendo que es mi hermana, que la protegiéndola, que enfrentándose a todo el mundo, que le pone un pero, y luego resulta, oye, en la boda de Rocío y Fidel estuvieron todas, y fenomenal, y todas posaron en su exclusiva y no pasó nada. Las desprecian. Y no tiene tantos hijos Carmen como para, en fin, a mí me pareció... Y luego, además, no atreverse siquiera a quejarse. O sea, por miedo a que no las echa. Claro, porque ha sembrado el terror. O sea, el Kim Jong-Vázquez lo que ha sembrado es el terror. Diciendo que hay que escuchar a este, que hay que echar... Y al final, que está mandando en la cadena. Y eso hay que reconocerlo. El rey. El verdadero rey no es Borja Prado, ni siquiera Basile. Es un tío que se ha vuelto loco, de Badalona, que se llama Jorge Javier Vázquez. Ese es el que está mandando, de hecho, en TV5. Borja Prado no pinta nada, Basile es un gestor, y el tío que manda en la programación y que hace callar a toda la cadena es él. Además, con base a unos criterios de psicópata o de, bueno, de despota totalitario, que eso para eso necesitas estar en el poder en Corea del Norte. O sea, en un programa de televisión, eso te aguanta lo que te aguanta. Pero el tío está, además, se ríe de todo el mundo, atraca el otro día a María del Monte. María del Monte te pega así con el codo y te manda Zanzíbal, ¿eh? O sea, porque estaba... María es mucha María. Mucha María. Bueno, lo toreó... Pero por no ir, es que estamos mezclando ya todos los temas. El tema de Rocío Carrasco, ¿por qué no ha ido? Si es tan fácil como decir, pues como Belén Rodríguez, ¿no? Belén Rodríguez dijo, porque no era el momento. Porque se había operado, estaba dedicada y no le apetecía ni vestirse, porque no estaba con ganas de... Y a varias operaciones... Que a lo mejor no era verdad. A lo mejor no podía estar sentada ocho horas. Ya, ya. Puede ser también, en una boda tienes que estar sentada. No tiene guión. Que a esta pobre mujer le quitase el guión, que no sabe lo que decir, si no le dicen lo que tiene que decir, si este es el problema. A mí, luego el feo de decir, si se casa la otra, la prima, entonces a lo mejor sí. No, no, a lo mejor no, hijo. Sí. El hacer esa diferencia quedó muy mal, muy mal. Ni no hay por dónde cogerlo. Y yo te digo una cosa. Yo conozco muy poco, pero he trabajado en el programa donde el hijo de Carmen estaba en el departamento de producción, y os puedo asegurar que aparte de que es una monada de mono físicamente, su hijo, es una monada de persona. O sea, es un chico encantador, educadísimo, discreto. Mira qué raro en ese medio, ¿eh? Hija, no sé, a mí... Y lo de la suegra, la consuegra, que ahora parece que también han tenido problemas, Carmen Borrego, y la consuegra que dijo algo así como, oye, yo no quiero salir en ninguna exclusiva. Y Borrego ha respondido, bueno, pues que hubiera hablado con su hija, que es la que más o menos... Pero ves, ya entras en un nivel que hace daño a estúpida. Oye, el padre del chico... Todo porque la otra no ha querido ir. El padre del novio no quiso salir en la exclusiva, y no pasa nada, y no ha salido, y cada uno se libre de hacer lo que quiera, faltaría más. Es una exclusiva que además se supone, vamos, se supone, lo que han dicho es que es a beneficio de los novios, pues oye, pues con esto es un regalo, de que a lo mejor se puedan pagar el convite, el viaje o lo que sea, ¿no? Pero es verdad que las exclusivas luego son delicadas de gestionar, y más cuando está el apellido Campos, que todo es muy polémico. Y cuando está, si van tía Rocío y tío Fidel, ¿cómo les llaman ahora? No, no, y cuando una revista, el otro día decía a las que yo lo comenté en las esquinas, 27 páginas que dedicaban a las Campos, pero con 27 páginas, y eso lo decía Domenico y tiene razón, no había ni una sola línea referida a la ausencia de la hermana querida Rocío Carrasco, invitada que no fue. O sea, una puede ocultar en 27 páginas una revista como lecturas, y creer que después puede tener alguna credibilidad en lo que diga. También es muy triste que la noticia de tu boda sea que no ha ido Rocío Carrasco, o sea, es muy triste, ¿no? Porque en una boda tendría que ser, oye, por ejemplo, yo destacaría lo guapa que estaba María Teresa Campos, que últimamente le hemos visto unas imágenes nada, y me encantó verla otra vez ella. Se ha cambiado otra vez el color de pelo. Bueno, y estaba arreglada. No, y está, yo creo que ha echado dos o tres kilos, está más llena, está mejor. Para mí era la noticia decir, oye, Teresa, qué bien, porque las últimas imágenes por la calle, pues la verdad, la ve... Pero no, pues que lleva una temporada tranquila y se ha rehecho. Y además ella, como es también muy... Oye, y adora a su nieto y estaba feliz y estuvo el tiempo que tenía que estar. El único nieto varón. Sí. Y encima... Porque Terelu tiene una niña y luego Carmen tiene una hija que es abogado. Y encima... Ellas tienen un hermano en Málaga, pero era de padre, ¿no? Sí. El hermano de Málaga. Sí. Que creo que tampoco fue. Eso también. El nieto. El nieto, una monada en todos los aspectos. Y además es tan... Es que él no va de campos. O sea, no, no... No, él es un profesional. Además, todo el mundo te lo dice. Va, hace su trabajo. O sea, es una bellísima persona. No se mete en nada. Nada. Todo el mundo lo aprecia porque es muy bueno en su trabajo. Y además porque no va de hijo de, ni primo de, ni nada. Y dice, oye, pues bendito sea Dios. Pero la... Yo me entiendo que era hijo de Carmen Borrego después de varios meses de estar en el programa. Estabas criticando a Carmen Borrego detrás de una puerta y te pilló. Es que tener un topo así es interesante. No está mal. Teodoro tenía a la mujer de Pujalte de espía de Cayetana en el despacho. Y está un día Cayetana haciendo no sé qué y creo que estaba haciendo fotocopias o algo así como que había actividad. Pero mientras se hacían las fotocopias abre la puerta y se encuentra a la Borrego que se llama así, Borrego. Isabel Borrego también lo es de la familia. Y está así en la cerradura. Lo malo es que no tuviera un vaso. No te lo entiendas. La encuentre así. Esto es la Stasi. Esto es... ¿Esto qué es? Es la espía de Teodoro. O sea, antes se ponían un vaso en la oreja. Sí, pues no. Es que esto era... Bueno, antes no. Y ahora. Esto estaba en la puerta, en la cerradura como había un agujero, pues no hacía falta. No hacía falta el vaso. Es genial. Y por cierto, ¿qué fue de Teodoro? Casado. Teodoro merodea por el Congreso y la gente cuida la cartera. En cuanto ha casado, busca trabajo. ¿Busca trabajo? Sí, pero no lo va a encontrar. Desde luego no en el PP. Madre mía. Bueno, quisieron matar a la que valía más que ellos. Ya. No merecen menos de lo que les pasa y de lo que les va a pasar. ¿Qué ceguera? Bueno, por puros celos. Yo creo que... Sí, sí, celos y ceguera de no ver una realidad. No hay más. Bueno, hagamos una pausa. Vamos a ventilar el ambiente. Gracias a Bio. Bio, Federico, encendido 24 horas al día. ¿Para qué? Pues para conseguir quitar los virus y bacterias que tenemos en nuestro ambiente. ¿Y cómo lo vamos a notar? Fíjate hoy en Zarzuela. Qué bienvenido. Bueno, madre mía. Pero van a estar todos ahí. Por ejemplo, tienen seguro, ¿eh? Seguramente, claro que sí. Lo cuidan mucho. Bueno, pues me imagino que harán llamado de parte a este programa 900, 730, 122. Y habrán preguntado por las bondades y beneficios de Bio. 900, 730, 122. 15% de descuento. Sí. Y eso no es nada para todos los bienes que hace nuestro organismo. Entre ellos eso, evitamos la ronquera, los ronquidos, el asma, se ve suavizada, la rinitis, esas alergias. Todo eso gracias a Bio. Y los sacados, los malditos sacados. Bueno, pues hagamos una pausa y hablamos efectivamente de ese reencuentro barra encerrona de María del Monte y Chabelita. Y luego también del encuentro barra encerrona de la Zarzuela. Ah, bueno. Bueno, ahora, ¿no? Sí. Ya ha entrado, ya ha entrado. Ha llegado ya. Mira, no tiene solución. A ver si ha hecho canita. Vamos a verlo o no. Vamos a ver algo. Yo creo que hay un fotógrafo en la Zarzuela. Habrá una foto oficial y ya está. Yo voto no. Que la dará la Zarzuela. Yo voto no. Los reyes con Felipe. No lo sé, pero la Zarzuela tiene un fotógrafo oficial que cuando quiere, el rey, pues hace fotos. Antes era Dalda. Sí, no sé cómo se llama. Yo creo que es el hijo. Pues puede ser. Y es verdad. Sí. Ah, que lo dices. Porque a mí me sonaba, pero claro, ya hacía 20 años que no. Yo creo que es el hijo. Porque yo recuerdo las primeras veces, madre mía, al principio de mi carrera que iba a Zarzuela y no eran. Y entonces luego llamabas a Dalda. Porque es verdad que cumplía. O sea, todo el mundo que pasaba por Zarzuela. Siempre que era a través de la época de oro de Sabino, Fernando Gutiérrez. Y ellos tenían. Y tú ya luego encargabas tu foto. Sí, pero te mandaba uno. Siempre que te mandaban una. También está Josete, que estuvimos el otro día con él. Sí, pero en Zarzuela. No, no, digo Zarzuela. Yo hablo del fotógrafo de Zarzuela, ¿eh? Zarzuela, Zarzuela. Sí, sí, el fotógrafo oficial de los Reyes, que va con ellos allá donde vayan. Que está, es de Palacio. Y entonces está ahí. Cuando yo empezaba se llamaba Dalda. Y luego hoy que se da Dalda. Cuando hay, no lo sé, a lo mejor hay dos. Pero Josete, estuvimos el otro día, el día que volvió Mariñas. Sí, sí. Pero ahí lo importante es que en la reunión es una comida donde nadie quiere estar. No quería estar Sofía. Viene al final por deferencia al nieto porque como se portó mal cuando lo de Urdanga, pues tiene que compensar, etc. Y ha tenido que venir después de estar con el niño Colate y con Colate en mi ánimo. Eso te iba a decir, que ha estado con Colate y con el niño. Ayer, hoy publicaba Colate una fotografía con la reina otra vez. O si acaso, se les había olvidado, va a Campechano, va a regatear y no puede regatar. O como se diga, no puede navegar porque no puede navegar. Y entonces agarra el avión y se va a ver a Urdangarín, al nieto, al guapo, que juega al balonmano. Con tan mala fortuna que se resbala y se pega una torta. Un culetazo, ojo. Duele eso en el coxis, ¿eh? Sobre todo si tienes cuatro operaciones de cadera. Porque lo que tiene ahí son unos hierros. O sea, vete a saber cómo habría quedado y se la pega. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención es... Bueno, que ahora lo vamos a hablar. Pero simplemente decir solo una cosa, porque me envían también otro procedimiento abreviado judicial. En este caso, también para el mismo día. Es que unas horas antes, solo dos horas y media antes, a las 10 de la mañana, va a haber otro paseillo judicial de, en este caso, Raúl Prieto, Valdeperas, Mandarina, etc. Que van a desfilar también, precisamente por, en este caso, el juicio del marido de Chayo Moedano, Federico. Así que, el 13 de junio, no va a haber mucha gente cubriéndolo, porque ya sabes que no va a haber mucha gente cubriéndolo. No, pero nosotros lo contaremos. Efectivamente, pero en cualquier caso, tienen una jornada tela marinera. Tienen un problema, además, añadido. Y es que ahora, aparte de que hay una radio que dice lo que le da la gana, y no somos propiedad de ninguna multinacional, ni nos calla Basile, ni Borja, ni el gobierno, ni la oposición, es que encima YouTube te rompe todas las barreras. Es que con que haya dos o tres tíos que digan algo parecido a la verdad, ya te han jolobado todo montaje. Así que, que nos escuchan a nosotros que decimos la verdad. Lo más, lo que creemos que es. Venga, hagamos... Nos podemos equivocar, como todo el mundo, pero no aposta. Y sin actitud. No, no, eso no. Yo cuando atacó, atacó con toda actitud. O sea, faltaría más. Light, light, como que lo te veo. No, no, no. Pero si lo decía, lo decía todo lo contrario. Para eso te tengo a ti, que así compensamos. Es como Luis Serrero. Luis Serrero es tan malo, que yo, que soy el malo, tengo que hacer de bueno. Pero él es el que se va de Padre Ángel por la vida, cuando todo el mundo sabe que es más malo que un dolor. Venga. Que el Padre Ángel. Es, claro, exacto. Una pausa. Es la mañana. Es radio. 20 millones de hogares con contrato en el mercado libre no pueden estar equivocados. Y si todavía estás con la tarifa regulada, pásate a Iberdrola Clientes y empieza a ahorrar con la tranquilidad de un precio fijo. Y, por supuesto, con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 924-24-24. Iberdrola por ti, por el planeta. Bueno, Federico, la visita de King Cardassian, iba a decir, de Juan Carlos I a Sanjenjo, fotografiado como si fuese... Y ahora mismo Inés Arrimadas, que estará, creo, la semana que viene. Mañana tenemos a Abascal y no sé si el jueves, no sé qué día, pero pronto Inés Arrimadas, que ya ha dejado la baja esta de maternidad, que más que baja parece cese de actividad política. Bueno, será lo que haya correspondido, Federico. Es que yo estoy en contra de ellas y de ellos. Yo les estoy a favor. Oye, vamos a ver, yo en la empresa no puedo opinar, porque la ley es la ley. Y eres empresario. Pero en la política, en la política sí puedo opinar. Y cuando tú tienes servicio y estás dedicando, por ejemplo, cuando Soraya era vicepresidenta, pocas personas más odiosas y le tengan más manía, pero se puso a trabajar al día siguiente. Yo sabes que siempre lo he criticado. Eso está bien o mal. Mira, mi madre nos crió a tres sin servicio. Y las bajas eran de un mes. Hacerse se puede hacer. Y la política es una cosa delicada, que estás pocos años en la vida, que tienes una responsabilidad enorme sobre la vida de las personas. No es como estar en una fábrica. No es igual. Pero bueno, voy a lo de Inés, que además es una buena noticia, debe ser la primera cosa buena de Ciudadanos que cuento en los últimos como tres años o una cosa así. Pues es una idea, además, ingeniosa, que acaba de anunciar en Sevilla, que es eliminar de la Constitución la distinción entre nacionalidades y regiones. Blindar la igualdad entre los españoles con un reconocimiento expreso en el artículo 2 a la nación de ciudadanos libres e iguales. Y me manda la cosa que ahora paso al periódico para que la publique. Pues hombre, me parece muy bien. Sí, pero eso se llama abrir la Constitución. Bueno, es que la Constitución está tan hecha a pedazos que... Que nadie quiere abrir ese melón, porque para meter una cosa... Es como que nadie quiere el gobierno. Sí, pero para meter una cosa fue la ley. ¿Os acordáis del novio de Prevarichel cuando dijo que estábamos en periodo constituyente? Si es que es lo que estamos viviendo. Indultando a los golpistas, con el partido de la ETA mandando, el rey contra la pared, haciendo todo tipo de fechorías en política exterior. Lo último a entregar para que lo fusilen a un jefe de la oposición de Argelia. Para compensarlo de Marruecos. O sea, es que estamos en manos de un gobierno de psicópatas. Y la oposición está con las elecciones y con estas cosas. Pero en fin, o sea que... Bueno, y aparte Inés ha vuelto que siempre está bien. Hay un tuit de Jorge Javier Vázquez aclarando que no hubo encerrona ni se había preparado un cara a cara. Este titular dice similares en referencia a varios medios de comunicación que han titulado por ahí, por encerrona. Dice, son falsos. Tengo que decir que Antonio Rossi, que nos escucha todos los días, un beso Antonio, me está diciendo que, como sabéis que siempre hay una reunión previa, bueno, lo que se prepara, un programa de directo, que lo que estaba programado es lo que se vio. Solamente iban a coincidir en este abrazo y que luego ella iba a tener su entrevista y Isabelita iba a tener su debate de supervivientes. O sea que no era... No, si yo no dudo de la palabra de Antonio Rossi, yo dudo absolutamente de la palabra de Kim Jong-un. No, y de lo que se vio, ¿no? No, y de lo que se vio. Pero María entró directa y además lo dijo a un alto. No por María. ¿Qué hizo la semana anterior? Pues una encerrona con Paquirrín y con Chabelita. ¿Y quién la hizo? Él, que al final salió, que parecía que salía de la clásica borrachera. Pues no salió bien y además tampoco salió. ¿Pero qué va a salir bien si fue una encerrona improvisada con que ya en televisión, entre que se cortan y se descortan, pues ya se ha hecho cinco minutos y luego a hinchar el perro. Y ya no le sale ni eso. Y luego María del Monte, que tiene más escuela, que... Sí. Que le sobreacabaré, cosa que no le pasó a... Es que a Chabelita la podrías liar un poco. Pero Isabelita tampoco se levantó para ir a recogerla a la puerta. O sea, Isabelita también estuvo en su sitio. Sí. A lo mejor más esperando cómo iba a reaccionar María, en ese sentido. Pero yo creo que la noticia está en saber si hoy, después de esto, si hoy van a quedar y se van a ver o no. No. Estas cosas, como dirían en zarzuela, requieren tiempo. Pero de verdad vamos a ser... Oye, estoy de los tiempos. Pero muy bien. Yo no voy a ver nada a este paso. ¿Te acuerdas, Rajoy, que para no hacer nada, decía que es que, decía el partido, es que tiene un manejo magistral de los tiempos. El manejo magistral es que hoy no hacía nada y mañana tampoco. Claro. Y dejas pasar el tiempo, dejas correr y ya está. Al final golpe de estado. Y yo que sufro de cierta ansiedad, que no puede ver una serie sin darle a la máquina para que vaya deprisa. Porque, claro, a mí cada vez que me dicen, no, esto necesita tu tiempo. Uy, ahora no, ahora hace falta tiempo. Y digo, bueno, ¿qué tiempo no tenemos? No, vamos a poner encima de la mesa que Chabelita... ¿Queréis que os recomiendo una película de mucho amor fatal, trágico y tal, como gusta en la crónica rosa? Sí, sí, sí. La historia de mi mujer. ¿Es peli o serie? Es peli. Es una película larga de una directora húngara que fue premio, no sé si fue Oso de oro en Berlín o Palma de oro en Cannes, pero vamos, premio. Una película preciosa y está basada en una novela de un tipo de estos nórdicos, que yo me leí la novela, yo no sabía, y la acaban de llevar al cine. Y la hace Lea Seydoux y Filipe Garrel y un tío nórdico, que es el clásico nórdico, pues nórdico. Es decir, podría haber jugado a balomano contra Urdangarín o un primo de Urdangarín nórdico y que es capitán de barco. Y entonces la historia de mi mujer es la historia de un tío que la novela es un poco larga, se hace un poco posada, pero de mucha calidad, que es un capitán de barco soltero, le empieza a doler la tripa, ya no le sienta todo el barco, que es un mal muy de los marineros. Y entonces le dice el cocinero, pues le vendría bien casarse. Y eso, dice, algo ayuda, ¿eh? ¿Y por qué? Bueno, yo qué sé, el caso es que él dice, pues mire, me podría casar perfectamente, no tengo con quién, me da igual además, pero si es casarse, y dice, pero estoy todo el tiempo fuera. Y dice, sí, 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 pero no es lo mismo. Total, que dice, está con un amigo y dice, pues oye, me casaría, me da igual, con la primera que entré por esa puerta. Y va y aparece en el umbral una señora gorda. ¡Ostras! Pero no pasa el umbral. Ah, entonces no. Entonces, mientras descansan, y hay una discreta, pum, que se siente... Pobrecita la gordita, ahora me da pena. No, no, la gordita era una abuela, o sea, gordita, menos mal que no se le metió en ese lío. Y entonces es Lea Seidú, con las ojeras de Lea Seidú, la cara de Lea Seidú, la típica mujer fatal, que desde que la ves, sabes que has caído y que vas a ser profundamente desgraciado. Y es la historia de esa mujer. La historia de mi mujer. La historia de mi mujer. Ah, pues la voy a ver. Que es la historia, en realidad, son las memorias de un hombre. El capitán Otto von Sark, no sé si está basado en un diario real rehecho por un novelista o directamente del novelista este, pero es una buena novela, está publicada en español. Pero no muere nadie. No, pero no me hagas spoiler, que la quiero ver. Eso no te lo puedo contar. Yo solo he contado el final del Quijote. Muere de un Quijote. Pero os lo recomiendo porque es pasión. Es un novelón. Es lo que nos gusta. Lo que nos gusta. Lo que te gusta a ti. A mí romántico, ¿qué quieres que te diga? Ah, sí. Bueno, bueno. Bueno, pues tiene buena pinta. Respecto al tema de Chabelita, concluir con la siguiente reflexión. ¿De verdad va a quedar diluido el hecho de que una vez más, en mi opinión, está traicionando a su madre? Su madre está viajando a Argentina. Ha llegado a Argentina en barco. Para hacer unos conciertos. Ha llegado en barco. Esa es para mí... 25 horas, ¿no? 25 horas porque el avión tuvo que cambiar de... Antes de ser, antes de ser semanas. Sí, bueno, pero vamos. Pero recogió el barco. Pero porque... Barco de nombre extranjero. Claro, es que ha llegado en un barco de nombre extranjero. Como tenían que llegar las folclóricas a hacer sus giras. Pero bueno, parece ser que el avión tuvo que aterrizar en otro sitio y al final el trayecto último... Sí, porque está Argentina como para aterrizar en otro sitio. Te pilla un piquete y te deja como en los bosquimanos. Pero se está reconciliando con María del Monte, que tiene una historia, no voy a decir turbia, pero sí oculta y enterrada con su madre. No, oculta no. Lo que pasa es que... Se está aprovechando un poco también, ¿no? Pantoja, que es una gran artista, acabó fatal con todas sus parejas. Todas. Hombres, mujeres, perros, gatos, niños, hijos. La madre no. La madre y el hermano es lo único que me... Pero todas las demás relaciones siempre acababan muy bien. Siempre han acabado mal, sí. Pero María del Monte, de todas las relaciones, es la única que ha mantenido siempre una distancia. Discreción, sí. Que en el primer tiempo tuvo que dolerle, porque es una relación muy intensa y muy fuerte, y son dos caracteres muy fuertes, y María del Monte no es una bebita, ni es una mujer que tiene vida y que tiene, digamos, recursos intelectuales para saber manejarse, etc. Y ha sido de una discreción. Tú fíjate lo que podría haber vendido. Ya lo creo. Si Paquirrín y Chabelita llevan años hablando lo poco que pueden hablar de su madre, imagínate María del Monte. Lo que podría contar... A mí María me encanta. Creo que es una mujer que tiene, aparte de su talento, con su sevillana, su arte, luego tiene una personalidad muy buena, tiene una generosidad luego de corazón. Es persona. Es persona, es humana, es trabajadora, tiene una mala leche cuando hay que tenerla, que tiene que ser así, y ha sabido siempre marcar sus líneas rojas. Y sigue. Y mira, y pasan los años. Y me imagino que económicamente uno pasa también por sus momentos donde te viene muy bien, en un momento dado, decir, oye, trae. Pero ella sabe siempre, incluso en caras exclusivas, hasta dónde va a entrar y hasta dónde va a salir. Y se lo dijo nada más ver a la niña delante, de frente, antes de darse el abrazo, y dijo, ojo, que yo lo que tenga que decir no lo voy a decir aquí. Y lo dejó bien claro. Y yo creo que Isa también iba en esa mentalidad. Pero bueno, es verdad que el abrazo, el abrazo físico ya era una imagen, una imagen que no se producía públicamente. Y yo no sé si en privado. Pero voy a decir que estábamos ante un hecho histórico. Bueno. Aquí ya histórico están las cosas. Mira, este termo es histórico. Ya. Porque estaba hace un minuto y dentro de un minuto va a seguir estando. Hombre, si lo pones en eBay. Hace historia. No, en Guadalajara. Ahora mismo en Guadalajara lo vemos. No, pero luego se lleva algo el padre Ángel. ¿Cómo se hace la receta? Porque nos la preguntan mucho. ¿Qué bebe, qué tipo de café bebe? Un dedo de café americano, o sea, muy aguado. Muy aguado. Y cuatro partes más de agua con un poquito de leche para evitar la azúcar. O sea, es una agua manchada. Nada de azúcar. Sí, es agua fe. Ya no te echas azúcar, además. No. No, ya no hay que tomar azúcar. No, me lo podría echar, pero... Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, Federico, porque tenemos que recomendar a Rastreator, porque todos sabemos que si nos ayudan todo sale absolutamente mucho mejor, sobre todo si contamos con la opinión de asesores expertos que nos van a ayudar a encontrar la mejor oferta en nuestro seguro, en la tarifa de la luz, en nuestra hipoteca. A veces estamos intentando cambiarnos a una que tenga quizá un tipo de interés que nos convenga más. Bueno, pues en Rastreator se encargan de ello simplemente llamando al 919-150-700. 919-150-700 es el teléfono de Rastreator. Déjense aconsejar por ellos. Pausa, debísima. Que, por cierto, Paquirrim, de momento, guarda silencio. Ni de Fran ni de su hermana. Pero es que es lunes. Pero no tenían que haberlo operado el 21, que había suspendido. Pero yo creo que era una prueba, Bea. No era una operación como tal. Él dijo una prueba médica. Sería una colonoscopia, pues algo que te mantiene un poquito alejado de la vida. Él tenía un concierto, se supone. Bueno, que me lo he inventado, eh. Y dijo que la salud... El balón gástrico. Y dijo que llevaba mucho tiempo esperando... Eso lo que me dio. Yo, vamos, por el mensaje que él puso, a lo mejor es que lo utilizo en un lenguaje. Yo lo que entendí es que llevaba mucho tiempo esperando esta intervención y que quema la pata que justo le iba a coincidir con un concierto. Yo entendí que era una prueba. Pero si el concierto lo anuló. Sí, por eso. Hay malas lenguas, que no será la mía. No, no. Que no será la mía nunca. La que decía que es que las entradas no habían ido... Por cierto, Isabel Pantoja ha vendido todo en Argentina, eh. Es que Isabel Pantoja es una gran figura en toda América. Y la han recibido... Y hay media docena de grandes figuras ahí. He visto las imágenes... Y ha entrado por la puerta grande. He visto las imágenes ahora de su llegada no sé en qué momento porque va con Agustín, por supuesto. Le recoge una vagoneta de estas grandes negras de cristal tintado. Va con estos de seguridad que llevan los chalecos estos de antidisturbio, ¿no? Y bueno, y hay un cámara que la ha localizado y trata Isabel, Isabel. Y ella, sus gafas, su chal, pero bueno, lanza besos y dentro de todo, imagino que agotada después de 25 horas de viaje, pero bien. Su primer pie en el escenario va a ser una imagen... Esa sí que va a ser histórica. Bueno, pero todas las imágenes son históricas. La vez que yo la conocí era histórica, es la primera vez que actuaba en Murcia. Y ella sí que no habla, porque es verdad que hablamos de María del Monte, pero Isabel nunca ha dicho nada de María. O sea, que en eso se han respetado mutuamente. Bueno, ni tampoco de Karna, ni de otros, ¿eh? Si os fijáis, Isabel se ha acabado mal con todos, pero no ha hablado mal prácticamente de nadie. Y Julia Muñoz no lo pronuncia, o sea que... Exacto. O sea, no, no, ella ha evitado eso, en eso es, no sé si calculadora o es que es así. Eso es. Y siempre dice la cantidad de gente que vive a costa de ella. Y no miente. A mí no le falta razón. Y no miente. Una pausa y ahora sí hablamos de Juan Carlos. Eso es. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos. Esto suena, Iberto. Bueno, es que 20 millones de hogares con contrato en el mercado libre no pueden estar equivocados. Fíjate, es la mitad de la población española larga, ¿eh? Bueno, pues si todavía estás con la tarifa regulada, pásate Iberdrola clientes y empieza a ahorrar con la tranquilidad de un precio fijo y, por supuesto, con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 924 24 24 24 Iberdrola por ti, por el planeta. Bueno, cinco minutos tenemos para hablar de Campechano Federico, de Emérito, de Juan Carlos I y de Perico. Dice, solo hay una cosa que le joroba más que Campechano, que es Emérito. ¿En serio? Lo que más. Porque él dice que él es rey. Cosa que es verdad. Que tenga el título de rey no quiere decir que sea rey. El rey es Felipe VI. Aznar también es presidente. Él fue rey y conserva el título de rey igual que el presidente. El presidente del gobierno conserva el título. Pero no puede decir ex-rey porque la abdicación no es lo mismo que la elección. La abdicación es otro género. Lo normal es que abdiquen en la tumba. Es decir, que un rey muerto es rey puesto. Claro. Pero, como aquí se produjo la abdicación con una coronación a la que no asistió el que abdicaba. Recuérdese que además se convirtió en un homenaje a la acornamenta de la reina Sofía que el puesto en pie cuando citó a mi madre el factor la sufridora la ejemplar la que abdicó de su dignidad con tal de que no nos quedáramos sin padre que aún así estuvieron a punto dos veces vamos de que pasaran a tener madrastra pues pues fue yo recuerdo la ovación a Sofía que además se emocionó cosa rara en ella se emocionó pero no estaba Juan Carlos se quedó en su palacio ¿Creéis que va a haber foto? Entonces Federico tú dices que sí que va a haber una foto oficial del almuerzo formal no sé si del almuerzo o todos después del almuerzo y en el almuerzo la única duda es que le va a poner Leticia porque Leticia es la que lleva el menú es que le va a poner cale o quinoa o alguna cosa o algunas acelgas unas acelgas uy las acelgas son demasiado o algo muy difícil de masticar así para que le cueste la cale la cale ¿Tú crees Bea? Carlos ¿Creéis que va a haber una foto oficial? Tengo mis dudas porque como no está en la agenda oficial es un acto que no forma parte de lo que es la agenda oficial si no han dicho ¿Foto habrá otra cosa? Pues yo creo que no vamos a ver nada yo creo que es un acto que en Zarzuela tildan de familiar y los actos familiares hasta donde yo sé no vemos nunca esa foto a veces las vemos en un discurso del rey al fondo en un marco una foto a veces pero no está en la agenda institucional por lo tanto eso es verdad pero foto va a haber seguro foto puede haber no y además se manda una foto a cada uno de los que aparecen en la foto al emérito le van a mandar bueno ahí está la infanta Sofía pues a lo mejor resulta que al emérito le montan parantán y no cena más con su abuelo por cierto hablando de fotos el viernes que todo el mundo estaba con emérito en San Genjo todo el mundo y venga y venga y toda la foto la foto pues yo siento deciros que la foto el viernes fue el rey Felipe paseando por los jardines de la granja de San Ildefonso que fue a celebrar también un aniversario del cano del centro de investigación del cano ese rey entrando por esos jardines que estaba la granja de bonita ese día y digo y con la pinta que tiene nuestro rey no es por nada es que es un galán es un galán de verdad era la contraprogramación y decía yo me quedo en la granja aparte yo he visto a Juan Carlos en su apogeo y era un tío muy chulo pero no era guapo pero es que Felipe ahora ahora es cuando está y además tiene todo tiene madurez es todavía joven se cuida mucho tiene un fachón es mucho y además ha aprendido es menos tímido que antes ha aprendido a sonreír es decir sabe seducir sin pasarse nunca porque esto es frío él es un Grecia pero sabe pero es serio y luego ha pasado unos años tan malos la vida educa tanto a palos y luego es persona o por lo menos chico lo aparenta yo no aspiro a que los reyes sean buenos solo a que se porten bien y no ha podido portarse mejor no ha podido portarse mejor eso es así la verdad es que hemos tenido una suerte lo normal después de Juan Carlos es que a los seis meses hubiera caído la corona y en lugar de eso es ahora más popular que nunca cuando fueron a La Palma solo hubo dos personas a las que la gente se abalanzaba a aplaudir que eran al Rey y a Ayuso eso fue así porque además la pandemia contaron el otro día que estaban sorprendidos en Zarzuela de las peticiones de que vaya a todas partes porque la gente quiere tocar quiere algo seguro la gente lo ha pasado muy mal está está tocada con la y encima con la crisis y con todo lo que ha pasado por la pandemia efectivamente ha sido un shock psicológico y entonces la gente quiere algo fijo y fijo pues los pocos símbolos fijos es la justicia que ojalá que vaya bien y la monarquía y es que y la bandera y el Real Madrid o sea es que hay pocas cosas que te aguanten y el Rey encima como viste muy bien el cargo las niñas están saliendo esplendorosas y todo tan formal la gente lo aprecia y que fue el que paró el golpe de el golpe de Estado en Cataluña que esto no se lo perdonará el gobierno y sus secuaces pero tampoco lo olvida la gente hombre sacaron la bandera española en Cataluña después de ni se sabe las décadas un millón de personas en la calle y en toda España millones de personas sacaron la bandera porque salió el Rey eso haya quedado y ese pozo pues es un pozo fundamental pues yo me da la sensación que no vamos a ver esa fotografía a mí como periodista y como ciudadana me encantaría verla simplemente por ver las caras y analizarlo quién está quién no está Elena en medio y tú no crees que un novio vamos a suponer que Elena tuviera otra vez un novio torero me dicen paréntesis me dicen que se ve mucho 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 y viaja mucho sigue con Astolfi eso me habían dicho a mí también no sé si ya es un grado de amistad que debe tener ya unos hijos y unos nietos tenía cinco hijos bueno pues como ella mayorcitos ya pero quién te dice que en una de estas salidas como esta bullanguera y tal mira mira la foto mira cómo estaba y por ahí nos enteramos ah bueno que luego se filtre porque como esa los presentes de la foto en la familia del Rey la familia real por supuesto en la familia del Rey también tienen una copia Emérito tiene muchos amigos periodistas a lo mejor también alguna la filtra en mérito mañana la tiene Carlos en cualquier caso es una decisión me imagino del Rey Felipe si Felipe al final decide filtrar la fotografía oye luego la parte humana no sabemos igual ve a su padre muy cascado muy machacado muy hecho polvo y dice si lo terrible de este asunto es que el que sufre más es el hijo por eso por eso el que le da igual lo que pase con el hijo es al padre que esto parece increíble pero es la verdad que no iba a dar explicaciones absolutamente nada bueno entonces ¿a qué vienes? pero sobre todo ¿has venido cuatro días? ¿a qué? ¿a qué? ¿has venido a irte? pues chico ya me dirás bueno Federico hasta aquí la crónica pero a él le ha venido muy bien porque le han vitoriado mucho y le han me sale un bañito de cansas había 45 personas vas tú mañana vamos con el equipo no a Sanjenjo por supuesto a Villa Tempujo y que menos que 200 ¿no? bueno que tenemos que parar aquí porque viene Enrique Ruiz Escudero Federico interesantísimo a explicarnos y esto es muy importante lo de la viruela del mono ay bueno ahora lo que nos faltaba y tenemos que hablar que se ha extendido ya por varios puntos de Europa yo además he estado pero prefiero explicarlo porque además la Comunidad de Madrid ha acreditado con el COVID que es la que hace más en serio los estudios y hoy está llena hoy la provincia está llena de incógnitas no solo la española pero y que además no es algo en el mundo que están empezando diciendo que afectaba a lo que era la comunidad homosexual están diciendo que no que afecta a todo el mundo otra cosa es que se haya empezado a ver casos o analizar en ciertos sitios lo que he leído de fuente italiana donde ya hay casos es que puede venir de una macro fiesta en Maspalomas que ahí es donde se ha empezado a ver pero es que a lo mejor analizan en otra macro fiesta de otra cosa y también hay lo que sí ha dicho pero nos lo dirá él ahora es que sí hay transmisión en la comunidad europea es decir la gente viaja tanto como pasó con el COVID que aunque hablamos de pocos casos pero y además no es mortal vamos a preguntarle la gravedad no es mortal no es mortal es muy aparatosa es muy desagradable efectivamente cuando tienen que acudir al médico ¿qué ocurre con las personas que estamos vacunadas y qué ocurre con las que no están vacunadas y ya podemos aprovechar y preguntarlos por otra vacuna la de el virus del herpes zóster el tema de la COVID sigue estando ahí Federico yo estuve ayer con mi hijo en otra dosis de vacunación y sigue funcionando a la perfección o qué está pasando también con la atención primaria esos centros de salud que siguen sin responder a los ciudadanos que piden cita y tardan 10 días en darte una cita presencial e incluso telefónica bueno pues que nos diga si la huelga que había la semana pasada se ha desconvocado el todo o seguimos metidos en estos libros salió Mema a decir que ella estaba en huelga ¿de qué? de inteligencia desde luego casi desde que nació y además ahora se ha metido a escritora ¿de qué? también pero dime maravilla el tiempo libre que tienen ¿por qué? yo tengo que verlo Rosana ya ha dicho que ella se lee el libro se llama Política sin anestesia yo digo mira lo que hacía Hitler y Stalin era Política sin anestesia Putin lo está haciendo ahora en Ucrania es como esto que llevemos 20 años invitando a médicos que dicen lo primero la anestesia es esencial para que el paciente no sufra y no venga Política sin anestesia dice un anestesista que claro ha trabajado en la vida miedo me da en fin y que después además es que tenemos una entrevista con el dueño de pescaderías coruñesas Federico que viene al programa está como si viniera a mí es lo que más me puede gustar lo que más me puede gustar viene a saludarnos a este programa es que ya te digo bueno ahora ya hay muchas pero yo recuerdo hace ya años mozos que las pescaderías coruñesas era vamos lo más lo más conocido de Madrid y sigue siendo y sigue siendo y tienen restaurante también y todas las mañanas cuando yo me cruzo con el camión de reparto a las 5 y media ya te digo me vienen unos pensamientos es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos